Colás, colás, colás y Nicolás Si quieres, si puedes, si no, tú lo dirás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Cuando tenía dinero me decían Nicolás Ahora que ya no tengo, solo me llaman Colás Cuando tenía dinero me decían Nicolás Ahora que ya no tengo, solo me llaman Colás Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, tú lo dirás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Bonita plaza de armas que en Veracruz está Rodeada de muchachas y en medio Nicolás Bonita plaza de armas que en Veracruz está Rodeada de muchachas y en medio Nicolás Colás, colás, colás y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, tú lo dirás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Muchas gracias a todos por haber estado esta noche En esta presentación de coros En esta pequeña muestra El trabajo que realizamos en la Casa de la Música Mexicana Francisco González Bocanegra, J. Morelos Es un esfuerzo de los chicos Gracias por haber venido una vez más Nosotros lo cerraremos con una muy significativa de una revolución mexicana Gracias Gracias por haber venido una vez más Y se oía Te decía Aquel que va por la querida Por otro, pom, 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 pom Si adelanta, si fuera con otro La seguiría por tierra y por más Sin portar, sin portar en un buque de guerra Sin portar en un tren militar Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Con las bajas que causara la metralla Muy diezmaros regresó aquel regimiento Recordando del sargento sus quereres Los soldados que dominan de la guerra Ofreciéndole su amor a las mujeres Entonaban este himno de la guerra Y se oía Y se oía Aquel que tanto Contra la herida Por un pom, 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 pom Y si adelanta se fuera con otro La seguiría por tierra y por más 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 Y si acaso Yo muero en campaña Y si mi cuerpo Lo van a sepultar Adelita Por Dios Te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Y si mi Adelita Quisiera ser mi esposa Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Aguante